¿Que Kay del Castillo podría ser llamada a declarar en juicio en contra del Chapo Guzmán? Ana de la Reguera, amiga de la actriz, nos compartió su opinión al respecto, aunque prefiere no meterse. Es que no sé nada al respecto, sé que Kay ya está trabajando y yo he estado aquí, así que, como les digo, apenas termine este evento, termine los Grammys, regrese a Los Ángeles la próxima semana, ya empezaré a retomar un poco mi vida ya, que he estado entre filmaciones en Nueva York y en todos lados, pues no había podido estar allá, pero obviamente la cuestión de Los Ángeles y Mijicos en Puebla, en la construcción sí se sigue avanzando y sí vamos a empezar a construir 13 casas en unos dos o tres semanas. Asimismo de la Reguera, quien organizó un show de estandoperos en beneficio de su fundación, Veracruz Ana, pidió ya no hablar de Kate, ahora que sorprendió con una portada en la revista del Conejito. Ya no me pregunten de Kate porque no voy a, no voy a, no puedo hablar de eso en un evento. Ya en diciembre. Seguramente la voy a ver, gracias. Por otra parte, ante la tragedia de incendios que han ocurrido en Los Ángeles, Ana reveló que se sumará a la causa para apoyar a familias desamparadas. Afortunadamente está bien, de hecho el año pasado más o menos en estas fechas, fue más en diciembre, hubo también los incendios del año pasado, no sé si recuerden, y ahí con Los Ángeles en México, con la fundación que tengo, con Carla Sousa, con Kate del Castillo, con Olga Segura, con Esmariela Pimentel, llevamos ayuda a, creo que fueron tres o cuatro familias latinas que perdieron todo. Entonces yo ahora acabando esto, que me voy para Los Ángeles, nos vamos a reunir y vamos a ver si podemos apoyar a alguna familia que haya perdido. Con imágenes de Giovanni Berrios, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!